Muy buenas a todos, bienvenidos a capítulo 34 de Devil May Cry 34 capítulos ya, eh, poca broma 17 que comento Y vamos a siguiente misión, misión número 19, la cara del demonio Vamos allá, comenzar misión Aquí tenemos a Mundus en la puerta del infierno, observándola Y a Dante Cara a cara, chavales Te lo preguntaré otra vez ¿Por qué mataste a mi hijo? Porque tú mataste a mi madre Así que fue por venganza Un llameo Fue más que eso Fue por la libertad Libertad Pareces tener toda la libertad que necesitas La libertad para matar a mi heredero No estoy hablando de mi libertad Estoy hablando de la humanidad Humanidad ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Porque cuando yo llegué la tenía ¿Y en qué crees que la convirtieron? En lucha Matanza A broma Yo creé prosperidad Una estructura Venga a ver si tú puedes, tío Dios ¿Y esa espada, tío? ¿Sabes, Meindus? Tienes razón No fue por la humanidad Solo Fue por venganza Tengo que admitirlo Matar a tu hijo de esa manera Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos Ver cómo gritabas como una de tus sulanas No hay precio ¡Buah! ¡Flipa, chaval! ¡Dios! Se parece Voldemort, tío ¡Flipante, chaval! ¿Qué hace? Al igual está entrando En el cuerpo ¡Hala, chaval! Tío, hermano Haz algo que... Que nos mata ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué lento llega a ser? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Que se lo carga Que se lo carga Que justo ha ido, chavales ¡Buah! ¡Buah! El limbo y el mundo se han mezclado ¡Uy, boh! ¡Dios, coño, hermano, en paz! El Che ya está muerto, tío ¡No jodas! ¡Dios! ¿Estás bien, Dante? ¡Ya está! Sí que has tardado De nada No puede ser No me lo creo que ya esté esto Tío, ¿ahora qué... ¿Qué ha ocurrido, tío? Pero es que está pasando Es que no entiendo, eh Ha cerrado la puerta del infierno Y ahora El limbo y el mundo real Se están mezclando Fijaos Es la destrucción De la humanidad, tío Es que sois un poco tontos La verdad, eh Hermanos ¿Qué cojo...? No ¿Pero qué es esto, chaval? Si parece Transformers ¡Mi cagula, hostia! Ah, es el Mundus Ah, es el Mundus Mundus Ah, ya pensaba yo Que era muy fácil Vas a morir, Mundus Empieza la juerga Yo quiero luchar con mi hermano, tío Los dos a la vez Yo siempre estoy solo Vale No le atacamos Joder, con el jefe final Del juego, chaval El super, mega, hiper, ultra Jefe final Mundus Vale Dios Que buena Que buena, chavales Como mola Venga Somos demonios completos ahora Eso duele Épico, eh, chaval Bien hecho Mira Se está agrietando Muy bien Dante ¿Has visto eso? Sí, ya veo Todavía sigue ahí De algún modo Tenemos que entrar y matarlo Al igual tenemos que entrar en su cuerpo, tío Venga Vamos Tenemos que entrar en su cuerpo, tío ¿Qué hacía su cuerpo ahí? Mundus está fusionado con su cuerpo físico Por eso lo protege Se está regenerando, tío Si matamos su cuerpo Mataremos a Mundus Vale Pues hay que matar al cuerpo Al cuerpo humano, ¿no? Dices tú Pues vamos a por el cuerpo humano Hola, guapura Madre mía Empieza la juego otra vez No jodas No jodas Que muere el hermano Que no puede morir, tío Si no murió la cat Nos hicieron creer que sí Pero al final no murió A ver si le pegaron un tiro, tío No jodas 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 Madre mía Si no le quito nada Bueno pues nada Esto va a ser muy chungo la verdad Y creo que nos van a hacer falta Muchos capítulos Bueno poco a poco pero Nada nos ha matado Es muy chungo tío A ver vamos a hacerlo bien Pero tío es que Es imposible esquivar eso tío Pues si ya nos ha quitado media vida tío Esto va a ser imposible chaval Imposible Bueno vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo A ver si podemos matarlo Porque es que no le quito nada de vida chavales Venga chao